¡Ahí va! ¡Vamos! Dale, 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 contéstame esta jarana, dale, 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 ¿qué va a pesar que me oyes por un mes? Toma, 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 te dije hoy y no mañana, dale, 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 te dije hoy y no mañana, dale, 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 dale. Dale, dale, cántame marineras, no tonterías, toma, 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 presta un poco de oídos a quien te enseña, dale, 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 dale. Ahora que tú eres mío, cómo me río, dale, 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 dale. ¡Risbalosa! ¡Buena! 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 ¡Crees que sabes mucho y me causas risa, pareces una vieta! Cantando en misa, crees que sabes mucho y me causas risa, pareces una beata Cantando en misa, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, conocemos la jadana Tú no entras en la cuenta, el maestro fue Quintana Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, conocemos la jadana Tú no entras en la cuenta, el maestro fue, mi maestro fue Quintana, sí Y ahora que me has escuchado, quiero ver qué has aprendido Dale, 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 toma, 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 dale, toma, toma, dale, dale, toma Dale, 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 toma, 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 dale, toma, toma, dale Ya nadie puede conmigo, sí Gracias Gracias Gracias